bueno aquí estamos entrando aquí en la ciudad de oklahoma siria oklahoma adelante en el flan jay es donde el flan jay que están haciendo 37 y voy a hacer una paradita ahí para bañarme voy a coger desayuno, echar petróleo para coger desayuno no voy a hacer una merienda ya, un almuerzo pues ya van a ser las 12 menos cuarto del día, ahora de nosotros en la florida y bajando, subiendo mejor dicho y subiendo, subiendo, subiendo para Missouri vámonos, vámonos saludos y bendiciones para todos y aquí estamos, Oklahoma, siria, Oklahoma esta ciudad se ve bonita de aquí afuera me imagino que en la parte del downtown debe ser lindo también por lo general nosotros recorremos las ciudades pero entramos a pocas ciudades solamente hacer algún delivery en áreas comerciales y uno dice, estuve en Phoenix, Arizona o estuve en Los Angeles, estuve aquí y allá pero no esa muñequita cuando le da por temblar suena pero no visita los lugares bonitos pero se dijo que se ven lindas las ciudades aquí de afuera uno la ve bonita por lo menos se ven ahí los malls las casas se ven bien bonitas los parques que cosa la muñeca esta cuando le da por temblar y sonar chica la muñequita esa que tengo puesta en el Palabris ella viene muy tranquila y cuando esta grabando salen todos los ruiditos por ahí empieza con el tiki 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 hoy es sábado 9 de enero del 2021 feliz fin de semana para todos los que están en casa, disfrute de la familia los que están en carretera cuídense mucho como dicen los guajiros como decimos los guajiros cuídense mucho mucha precaución si te gustan los camiones sígueme en youtube a la gran sobre ruedas y en tiktok colmillo blanco para que disfrute de buenos videos de camiones disfrute de la vista de algunas ciudades aquí de los Estados Unidos y algunos videitos algunos consejos que yo doy también ahí que son importantes para las personas que que empiezan nuevos en el negocio que empiezan nuevos en los camiones siempre se aprende un poquito ustedes aprenden de mi yo aprendo de ustedes luego aprendemos y ahí van disfrutando de los videos de camiones de la vista de la carretera el día a día de hoy de un camionero el día a día de hoy de un camionero el día que ven el día que nos ha quedado los camiones de un camionero que se ve las camiones en la carretera y el día con una carretera los camiones que se despegados en el día Temperatura 38 grados aquí ahora Se siente frío cuando te baja del camión Cuando corre la brisa se siente Me disculpan ahí por el ruido, recuerden que todo un coronado Por dentro, los plásticos de la pizarra es muy parecido al Sentry, por no decir igual Y con la huya de los tubos en cambio, de las tacas se siente también aquí adentro Como que no hermetiza muy bien las puertas, no sé, no Todos los ruidos afuera se sienten ahí Bueno, 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 bueno Saluditos, saluditos, se les quieren